Hoy se van a presentar el esbozo de los primeros proyectos estratégicos que creemos van a ser transformadores y respetan y acogen el trabajo que llevan haciendo tantas personas y tantas iniciativas. Así que les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo a todos los que se desplazaron el día de hoy, les agradezco a todo el equipo de Reconciliación Colombia, Jimena que ha sido el alma de todo este trabajo, a toda la Junta que hoy nos acompaña, al señor Vicepresidente que ha sido un abanderado de estos temas de reconciliación, a las entidades del Estado que nos han acompañado en el trabajo técnico y territorial, a Alejandro Eder, a Gonzalo Sánchez, a Paula Gaviria, que han acompañado, que hemos podido trabajar colectivamente, público, privado, ONGs, comunidad internacional, y donde, como digo, hoy es un momento importante, es un momento simbólico de que podemos empezar a hacer grandes cosas colectivamente. Cuando vemos, como en el día de ayer, que a una persona que tenía la humildad de vivir en la calle, y unas personas le echan fuego, o sea, realmente es conmovedor, y creo que nuestra responsabilidad es utilizar todo lo que tenemos en la cabeza, en el corazón, para demostrar que sí somos capaces, y de que sí somos capaces como colombianos, de trabajar colectivamente y de hacer grandes cosas por la reconciliación de Colombia. Así que muchísimas gracias, y espero que esto sea un primer paso de un camino futuro, que al menos nos llegue a entender que los colombianos sí somos capaces de encontrar la reconciliación. Muchas gracias.